Tú has dicho que ella es una persona hipócrita y baja. ¿Eso fue un error tuyo? ¿Te arrepientes? No, yo soy una persona que soy directa. Yo sé que estuve enojada, obviamente, reconozco que me ofusco, pero yo también quiero que tú me entiendas. No es posible que si tú conociendo a la señora que es una persona frontal, porque yo lo conozco como una persona seria y frontal, no puedo haber dicho un sí o un no, dejando al aire y dejando que muchas personas me agredan. ¿Tú crees que en algún momento se pueda solucionar esto como las grandes mujeres que ustedes son? Yo dejo carta libre para que su abogado se comunique con el mío. Yo no soy una persona que no pueda conciliar con nadie. A mí me gustaría ponerle fin a todo esto, porque yo no vivo de que la gente esté insultándome y mucho menos agrediéndome y agrediendo a mi familia por redes sociales.